Y satisfecha con tus decisiones, te envidio. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Es en serio. Y tienes tantas cualidades, eres... inteligente, eres hermosa y muy decidida. Todo lo que querría en una novia. ¿Sabes que tengo novio? Ah, sí, el famoso Trevor. Es curioso que no lo hubieras mencionado. Está de viaje en Europa. Lo extraño. Es un gran chico. Me gustas. Lo siento, pero no eres mi tipo. ¿En serio? En serio. Inteligente, hermosa y decidida. Enumerar mis cualidades no te conseguirá nada conmigo. Lo más que podría darte es una amistad. Y ni siquiera de eso estaría segura. Hasta luego, preciosa. Esfuérzate. Amorcito. 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 Justo a tiempo. Amorcito. ¡Oh, rayos! ¡Dame mi maldita ropa! ¡No se está en refunfuñón! Vaya, ¿y qué tenemos aquí? Escucha, Balmond. Sí. Es la primera vez que hago algo como esto. Estaba... Y estaba tan ebrio, bla, 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 bla. No se lo digas a nadie. Esto podría arruinar mi carrera. ¿Tu carrera? Greg, ¿qué hay de tu familia? ¿Puedes imaginar la humillación para tu padre cuando descubra que su orgullo es solo un marica? ¿Qué? Haré lo que sea. Solo que... Olvidemos todo este asunto, ¿quieres? No. No puedo ayudarte. Además, fuiste tú quien me calumnió con Annette Hargrove. ¿Annette Hargrove? No sé de qué estás hablando. Eres el único que la conoce. La verdad te salvará. Yo jamás le dije nada sobre ti. Te lo juro. Analizándolo, Balmón, posiblemente te esté diciéndolo, ¿verdad? No puede hacer una lista de víveres menos una carta. Ya lo dije. Está bien. Te creo. Te guardaré tu secreto. Y de hecho... Puedes hacer algo por mí. ¿Y qué más sabes de Sebastián? Bueno, es muy inteligente. Dedica todo su esfuerzo para alcanzar lo que quiere. Siempre saca 110%. Siempre se preocupa por mí. Tiene mala reputación, pero mucho es por envidias. No estoy segura, Greg. Es que me han dicho cosas terribles sobre él. ¿Ah, sí? ¿Y quién? No puedo decirlo. Juré guardar el secreto. Annette. ¿Desde hace cuánto te conozco? De siempre. Exacto. Y mi trabajo es cuidar de ti, ¿no es así? Eres como una hermana. Además, ¿crees que yo sería capaz de delatarte? ¿Eh? Soy yo, Greg. ¡El Gregster! ¡En serio! De acuerdo. Prometes no decírselo a nadie. Annette. Lo juro por la vida de mi madre. ¿Es esa entrometida? ¿Estás seguro? Por supuesto, dijo señora Caldwell. Se conocieron en orientación escolar. De acuerdo. ¿Y lo siguiente? ¿Hiciste todo lo que te pedí? Sí. ¿Y lo creería? De eso estoy seguro. No, ¿estás seguro o completamente? Completamente.